Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuvabuyu Kustun y Enginak Yurek fueron dos nombres famosos que trabajaron juntos durante años y lograron muchos proyectos exitosos. Esta vez, el querido dúo de las pantallas se preparaba para presentarse ante el público con un proyecto audaz. Su nueva serie era un drama que tenía como objetivo romper tabúes sociales y dar mensajes contundentes a la audiencia. El guión de la serie estaba lleno de escenas poderosas y llamativas. Sin embargo, una escena se destacó en particular y obligó a Tuva a tomar una decisión audaz. Esta escena trataba sobre un evento traumático que su personaje experimentó en el pasado y como este evento, moldeó su vida. La escena era sumamente exigente, tanto física como emocionalmente. Cuando Tuva leyó el guión, se dio cuenta de lo importante que era esta escena. Pensó que esta escena debería llegar al público y afectarlo profundamente. Habló con el director y le pidió algunos cambios para que la escena fuera aún más impresionante. El director apoyó la valiente decisión de Tuva y dio a la escena su forma definitiva. Cuando llegó el día del rodaje, todos en el set estaban nerviosos. Engin también acompañaba a Tuva en esta escena y estaba feliz de estar con ella. La determinación y el coraje de Tuva también inspiraron a Engin. La escena reveló los conflictos internos y la profundidad emocional de los personajes. Cuando comenzó el rodaje, Tuva jugó con todas sus emociones. No pudo contener las lágrimas durante toda la escena y reflejó su dolor interior con toda su realidad. Engin también se dejó llevar por la intensidad emocional de la escena y abrazó plenamente a su personaje. Sus ojos también se llenaron de lágrimas, porque la actuación de Tuva fue increíblemente impresionante. Cuando terminó la escena, reinó un profundo silencio en el set. Todos quedaron fascinados por la actuación de Tuva y Engin. Cuando el director dijo corte después de ver la escena, todo el equipo aplaudió y felicitó a los dos actores. Aunque Tuva estaba emocionalmente agotada, había un brillo en sus ojos. Estaba feliz de haberlo logrado y de poder dar un mensaje contundente a la audiencia. Engin abrazó a Tuva y dijo, esta escena fue una de las más poderosas que jamás hayamos hecho. Sin su coraje y determinación, no habría sido tan impresionante. Para mí fue un gran honor rodar esta escena contigo. Espero que llegue al público y les haga pensar, respondió Tuva sonriendo a su amiga. Cuando se emitió la serie, esta valiente escena de Tuva y Engin causó un gran impacto. El público quedó asombrado por la profundidad emocional de la escena y la expresividad de las actuaciones de los actores. Hubo muchos comentarios elogiosos en las redes sociales sobre los mensajes sociales de la escena y la valentía de los actores. La valiente decisión de Tuva Buyu Kustun y la sólida actuación de Engin Akyurek con ella fueron uno de los momentos que hicieron que la serie fuera inolvidable. Esta escena es más que una simple escena televisiva. Queda grabada en la memoria de los espectadores como un recuerdo que les toca el corazón y les hace pensar. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.